Y buenautas, TV Azteca lanza dos nuevos canales de televisión abierta como parte de su estrategia de reinvención con la que busca ampliar su oferta para el público mexicano y llegar a segmentos que considera desatendidos por la televisión A través de un comunicado la empresa encabezada por Benjamín Salinasada anunció desde ayer ofrecerá el canal de noticias ADN 40 y el 20 de marzo próximo comenzará operaciones señal con la que formará una red de canales locales que producirá contenidos para las necesidades y preferencias de cada comunidad El anuncio de TV Azteca se da en el contexto en el que su principal competidor Televisa vio reducidas sus ganancias en 2016 Además del nuevo jugador Imagen Televisión que comenzó operaciones y avanza en la competencia por la audiencia A más se podrá ver desde el canal 7.2 de la televisión abierta y comenzará con canales locales en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Monterrey, Toluca y muchas otras próximamente ¿Qué piensan de esto kiwinautas? ¿Les emociona tener más canales de televisión abierta? ¿O simplemente ya dejaron de ver la tele y ver Netflix como todos nosotros? En otras noticias, hombres armados disfrazados de médicos atacaron durante 6 horas al hospital principal militar de Afganistán en Kabul En una operación por el grupo ISIS Zedik Zediki, portavoz del Ministerio del Interior, declaró que los asaltantes fueron abatidos Desafortunadamente, al menos 30 personas murieron y más de 50 resultaron heridas En su mayoría civiles, anunció el Ministerio de Defensa Y que todos los pacientes fueron evacuados o al menos puestos a salvo El hospital es conocido por atender tanto a los integrantes de las fuerzas de seguridad como a los insurgentes Al respecto, el jefe de gobierno, Abdullah Abdullah, prometió no perdonar nunca a estos criminales El último ataque contra un hospital afgano se remonta a junio de 2011 Principalmente mujeres y bebés murieron en un atentado suicida con un coche bomba de la provincia de Loga A 75 kilómetros al sur de Kabul Finalmente, los talibanes negaron entonces toda implicación con el atentado y lo condenaron ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Creen que algún día pare la violencia en Afganistán? Ojalá y que sí Y en otras noticias, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon Anunció que pedirá permiso para celebrar un segundo referéndum de independizarse del Reino Unido Sturgeon, líder del Partido Nacional Escocés Explicó que quiere que la votación se celebre entre el otoño de 2018 y la primavera del siguiente año Antes de que se complete el proceso de Brexit O la salida del Reino Unido de la Unión Europea Donde todos lloramos y dijimos ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Solo yo? Ok Anteriormente, Escocia ya había votado sobre la misma cuestión el 18 de septiembre de 2014 Con la victoria de no ser independiente con un 55.3% de las papeletas Pero Sturgeon cree que ahora el pueblo escocés debe elegir entre seguir con Brexit O convertirse en un país independiente Que pues, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La ministra principal de Escocia cree que el gobierno de Reino Unido Liderado por la conservadora Theresa May No se ha movido ni un ápice para lograr un acuerdo y un compromiso Eso dijo con el refrendum del voto de lo de la Unión Europea ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Creen que Escocia logre, pues, ya saben, ser su propio país? Bueno, alejarse del Reino Unido y esas cosas Y bueno, Londres dijo que siempre no Así que se terminó la nota, supongo Hacen buena tele, vean The Fall Eso ha sido todo por ahora No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, esto fue El Quiego Informativo Bye